¡Muchachos! Estamos de vuelta en un nuevo episodio de Minecraft y hoy vamos a hacer la invasión pero en modo pros, o sea, con una armadura pobre y con estas herramientas pobres. Aparte, tengo un poquito de comida por si tendremos que sobrevivir. Aparte, tenemos un golem aquí que nos va a defender. Así que la invasión va a comenzar dentro de poco. Voy a poner barra F skip arroba S Minecraft bath omen. ¡Ahí está! Comienza la invasión, señores. En modo pros. Antes voy a quitar estos cactus por si acaso me pincho. O puedo hacer una técnica, ¿eh? Voy a hacer una técnica con los cactus. Se escucha por acá. A ver... ¡Ahí están! Ahí están los hijos. Ahí están los asquerosos. ¡Golem, golem, golem, golem! Ahí dame, miserable. ¿Golem? ¿Y el golem? ¿Dónde está el golem? No me digas que ya lo mataron. ¡Ah, está ahí! ¡No, golem! Debo ir a por él, ¿eh? ¡Golem! ¡Por favor! Ahí dame, mi... Ahí dame, niño. ¡Eso es! ¡Uf! Casi me mato, ¿eh? ¡Golem, golem! ¡Mátalos, por favor! ¡Golem, mátalos! ¡Ahí está! Bien hecho, campeón. Voy a tapar esta parte. ¿Cuál era esta...? Vale, era esta parte. ¡No, un creeper! ¡No, no, 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 no! ¡Aléjate, miserable! ¡Aléjese, señor! ¡Bueno, miserable! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Ahí están! Ahí están los traviesos, ¿eh? Ahí están los traviesos. Voy a hacer que venga uno. ¡Golem! ¡Golem! Ahí dame, miserable. ¡Eso es! ¡Uh! ¡Golem, mátalos! ¡Mátalos, hijo! ¡Uh! Dios, casi me dan, ¿eh? La batalla está muy difícil. ¡Mátalos a este golem! ¡Uh! ¡Golem, mátalo, por favor! ¡Mátalo, golem! ¡Dios! ¡Cove! ¿Cómo cobre, chaval? ¡Si me mata de un golpe ya estoy muerto! ¡Dios, cómo cobre la rata! ¡Golem! ¡Golem, mátalo, por favor! ¡Mátalo, hijo! ¡Dios, qué ciego estás! ¡Mátalo, hijo! ¡Mátalo, miserable! ¡Mátalo, miserable! ¡Mátalo, miserable! ¡Ven acá, hijo! ¿Por camino a por mí? ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡He usado la técnica! ¡No! ¡Se ha bugueado! ¡Golem! ¡Golem! ¡Ahí dame, niño! ¡Ahí dame, niño! ¡Eso! ¡Golem, golem, golem, golem! ¡No! ¡Golem! ¡Uh! Voy a por la debería! ¡Voy a meterme en la debería! ¡Un momento! ¡Voy a meter un segundo en la debería! ¡Para robar aquí todo el hierro! ¡No, señor! ¡No se vaya! ¡Señor! ¡Métase a casa! ¡Métete a casa, miserable! ¡Eso es! ¡Debo curar al golem! ¡Ahí está! ¡Lo he curado! ¡Genial! ¡Ahora necesito las flechas! ¡Ahí está el miserable! ¡Ahí está la rata! ¡Ven acá, miserable! ¡Ven a por mí, eh! ¡Y encima este es el líder! ¿Cómo puedo hacer esto? ¡Uh! ¡Casi le doy, eh! ¡Golem! ¡Ayúdame, niño! ¡Eso es! ¡Debo curarlo! ¡Voy a quitar también estos cactus para que el golem no se pinche! ¡Uh! ¡La invasión lo estamos superando, eh! ¡Menos mal que tengo un aldeano a salvo! A ver, ¿puedo disparar? ¡Sí puedo disparar! ¡No, el toro! ¡Es el toro, muchachos! ¡Uf! ¡El toro va a barato! ¡Le he dado! ¡Le he dado a la rata! ¡Golem, matalos! ¡Ma talos, hijo! ¡Mátamelo, hijo! ¡Eso es! ¡Uh! ¡Espera! ¡No! 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 ¡Uf! ¡Me persiguen, eh! ¡Me persiguen las ratas! ¡Eso, golem! ¡Falta el toro! ¡Eso, eso, golem, 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 golem! ¡Uf, ya no me queda más hierro, eh! Y encima solo queda el toro No creo que el golem pueda aguantar ¡No, no, no! ¡Golem! ¡Golem! ¡Ayúdame, niño! ¡Ayúdame, miserable! ¡Eso es! ¡Uh! Voy a sacar hierro un momento Solo para curar al golem ¡No se preocupen! ¡Solo es para curar al golem! ¡Uh! ¿Cuánto lleva un agastem este señor, eh? Es bastante Y hay un pozo aquí que... Que no tiene nada ¡Ahí están! ¡Ahí están las patas, eh! ¡Ahí están! Me voy a hacer varias hachas ¡Golem! ¡Ayúdame, niño! ¡Uh! ¡Golem! ¡No, golem! ¡Uh! ¡Mátalos! ¡Golem, mátalos! ¡Uh! ¡Dios! Casi lo matan, eh! ¡Ven acá, mata! ¡Uh! ¡Muere, miserable! ¡Uh! ¡No, un esqueleto! Voy a matarlo ¡No, no, no! ¡Uh! Casi me da, eh! ¡Golem, mátalos, por favor! ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡Cuarta invasión superada! ¡Invasión superada! ¡Pero no me da tiempo a reconectar madera! ¡Oh, oh! Suena bastante cerca, eh! Necesito que este tipo me ayude Necesito que este tipo me ayude ¡Ah! ¡La se está sofocando! ¡No, golem! ¡Uh! ¡Casi me mata! ¡No me lo creo! ¡Casi me matan! ¡No! ¡Mataron al golem! ¡Mataron al golem! ¡No puede ser! Voy a tener que matarlos a flechazos ¡No! ¡Me he caído! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, rata! ¡Huye! ¡Huye, rata! ¡Uh! ¡Casi me pillan! ¡No me puedo creer! ¡Estoy en serios problemas! ¡Estoy en serios problemas! ¡Necesito la madera! ¡Madera, madera, madera, madera! ¡No puede ser! ¡Me han descubierto! ¡Oh, no le he rata, miserable! ¡Necesito hacerme más madera! ¡Mesa! ¡Y un par de palitos! ¡Ahí está! ¡Tenemos más palos! ¡Lamentablemente el golem ha muerto! ¡Así que tendremos que hacer la batalla por nuestra propia cuenta! ¡Me voy a hacer dos hachas ya que estoy! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡A la guerra! ¡No sé antes pillar piedra, claro! ¡Ya que no viene ningún enemigo! ¡Tenemos que estar más... mucho! ¡Tenemos que estar... ¡A precaución! ¡Esta hacha hace siete de daño! ¡Y voy a mejorarla! ¡Voy a hacerme dos hachas de piedra! ¡Ahora sí! ¡Vamos a la batalla! Bueno, voy a hacerme una espada también, ¿por qué no? ¡Ahí está! ¡Tenemos una espada de piedra! ¡Genial! Voy a poner esto aquí ¡Y ahora sí! ¡A la guerra! ¡Vamos a la guerra! ¡Me voy a preparar esto! ¡La trampa de los cactus! ¡Ahí está! ¡El problema es que están invadiendo el pueblo, eh! ¡Están invadiendo el pueblo! ¿What? ¡Ese caballo está bailando! Bueno, no sé ¡Ala! ¡Qué puntería! ¡No! ¡Ala todos vienen a por mí, eh! ¡Ala todos vienen a por mí! ¡Están muy cabreados, eh! ¡Miren enojados! ¡Uf! Creo que era mala idea, eh! ¡Era mala idea! ¡No tengo bloques! ¡Voy a tener que combatir! Creo que no me han visto ¡No! ¡Aquí viene! ¡Aquí sube uno, eh! ¡Aquí sube uno! Voy a hacer que este tipo le dé ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, rata miserable! ¡Tú! ¡Corre, corre, corre! ¡Tú! ¡Dios! ¡No! ¡Aquí viene! ¡Aquí vienen las ratas, eh! ¡Ayúdenme, pollos! ¡No voy a tener que hacerlo con mi propia cuenta! ¡Muele, rata! ¡Y tú también! ¡Ven acá, rata! ¡No! ¡Vamos, corre! ¡Uh! ¡Muele! ¡Ahí está! ¡Muele, perro! ¡Uh! ¡Está siendo muy difícil la batalla, eh! ¡Uh! ¡Se me ha roto la hacha! ¡Vale! ¡Falta un poco! ¡Wait! ¡Se escucha un niño por aquí cerca! ¡Escucha un niño cerca! ¡Muele, rata! ¡No me equivoco! ¡Está en esta cueva, eh! ¡Si no me equivoco, debe estar en esta cueva! ¡Pero voy a matarlo después! ¡Porque es súper poderoso! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Dios! Casi me mata, ¿eh? De dos golpes me mata De dos golpes estoy fuera, ¿eh? ¡Guau! ¿De dónde ha salido? ¡Dios! Casi me mata el tipo, ¿eh? Casi me mata ¿Dónde estás, rata? ¿Dónde estás, rata asquerosa? ¡Es invisible! ¡Es invisible! ¡La rata es invisible! ¡Oh, yo creo que se ha ido al pueblo, eh! ¡Se ha ido al pueblo! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen las ratas! ¡Las ratas asquerosas! ¡Relájate, señor! ¡Relájese! ¡Debo combatir! ¡Uf! ¡Sus golpes son demasiado poderosos! ¡Debo subir a esta montaña! ¡Hop! 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 ¡ ¡No huyas, cobarde! ¡Ven para acá, gata! Bueno, voy a matar primero a la bruja. Porque los puede curar. ¡Ahí está! ¡Muere! ¡Muere, gata asquerosa! ¡Ahí está! ¡Hemos matado a la bruja! Y hemos eliminado algunos ejércitos. ¡Uh, qué buena puntería, eh! ¡Venir para acá, gatas! ¡Ven, hemos matado a otro! ¡Genial! Ahora voy a hacer que estos tipos se metan al agua para poder matarlos. Voy a hacer que estos tipos se metan al agua. ¡Uh! ¡Dios mío! El invocador creo que ya se ha muerto. Si no me equivoco... ¡No, ese ya me ha visto! ¡Muerto! ¡Alejate, gata! ¡Muere! ¡Ahí está! ¡Muerto! Solo quedan estos de aquí. Solo quedan estos de aquí. ¡Voy a matarlos con los cactus! ¡Venir para acá, gatas! ¡Ah, no! ¡Sigue el invocador! Pues va a estar muy complicado la batalla, eh. Va a estar muy difícil. ¡Uf, pero confío, eh! ¡Confío en la ley! ¡Uh! ¡Casi me pilla! ¡Casi me tumba, eh! ¡Casi me tumba! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Casi me tumba! ¡Casi me tumba ese! ¡Voy a recuperar la vida, eh! ¡Voy a recuperar la vida, eh! Tendré que ir al desierto, no me queda de otra. A ver, niño. ¡Eso es! ¡Vamos, hijo! ¡Acércate! ¡Eh! ¡Cómo me la he esquivado! ¡Pero cómo me la he esquivado! ¡Uh! ¡Come, come, 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 come! ¡Hop! ¡Uh! ¡Casi me pilla, eh! ¡Casi me pilla! ¡Voy a hacer otra vez la técnica! ¡Pero es que los... los... ...vindictadores me bloquean los escudos! ¡Y eso hace que me muera! ¡Voy a hacer que este venga aquí! ¡Eh! ¡Ven para acá, miserable! ¡Ven acá, rata sucia! ¡No! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí, rata! ¡Aléjate de mí! ¡Toma! ¡Le he dado! ¡Uh! ¡Viene uno, eh! ¡Viene uno muy enfadado! ¡Ahí está! ¡Delotado! ¡Hemos vencido a otro! ¡Genial! ¡A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, rata sucia? ¡Está aquí! ¡Está aquí metido! ¡Voy a llevarme un poco más de pan! ¡No! ¡Aquí está la otra, eh! ¡Aquí está la otra rata! ¡Pero ha sido muy fácil vencerlo! ¡Y el invocador tiene que estar por aquí! ¡Segurísimo! ¡Uf! ¡El invocador tiene que estar aquí, cien por cien! ¿Dónde estás, rata? ¡Voy a tocar la campana para ver dónde está! ¡Mejor toco la campana! ¡Míralo! ¡Está bajo tierra! ¡Lo sabía! ¡Está bajo tierra lo que faltaba! ¡Pero cómo voy a bajar! ¿Cómo voy a bajar ahí? ¡Pues nada! ¡Tendremos que picar! ¡Por aquí está la rata, eh! ¡Por aquí está! ¡Míralo! ¡Aquí hay una cueva! ¡Hay una cueva aquí! ¡Pues hay que tener mucho cuidado! ¡Hop! ¿Dónde estás, rata? ¡Uh, chuchuy! ¡Ahí hay un creeper, eh! ¡Hay un creeper miserable! ¡Ah, mira! ¡Pero está tapada! ¡Pero no puede! ¡No puede pasar! ¡Muere, rata sucia! ¡Ah! ¡Uh! ¡Voy a ir preparándome las manzanas! ¡A pelear! ¡Está aquí la rata! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Bueno, aún tenemos tiempo, eh. Aún tenemos mucho tiempo de ventaja. Me voy a poner en creativo y voy a localizar el pueblo. ¡Voy a tener una campana! ¡Un segundo! ¡Ahí está! ¡Tenemos una campana! ¡Se supone que debe estar aquí la rata! ¿Dónde está la rata sucia? ¡Ahí está! ¡Pero está cerca mía! ¡Ah! ¡Oh, perfecto! ¡Ven acá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Denrotado! ¡Genial! Vencido, ¿verdad rata? ¡Voy a pillar todas mis cosas! ¡Ah, no! ¡Eso es un murciélago! ¡Oye! ¿Dónde están los pantalones? ¿Y los pantalones? ¡Ah, mira! ¡Aquí están! ¡Aquí están los pantalones! ¡Uf! ¡Casi me mata, eh! ¡Casi me mata ese tipo! ¡Vale! ¡Penúltima invasión! ¡Penúltima invasión, señores! Bueno, esto... ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Son demasiados, eh! ¡Son demasiados! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Uy! ¡Casi me pillan! ¡Vale, hemos matado a uno! ¡Genial! ¡Hemos matado a uno! ¡Oye, rata! ¿Cómo te atreves? A ver, voy a poner esto por acá. ¡Uh! ¡Casi me dan, eh! ¡Casi me dan estas ratas! ¡Muere, rata sucia! ¡Estoy escuchando un Enderman! ¡Aquí estás, rata! ¡Ven acá! ¡Muere, rata! ¡Ahí está! ¡No! ¡Aquí está la otra! ¡Uh! ¡Casi me da! ¡Uh! ¡Son dos, eh! ¡Son dos! ¡Mucho cuidado! ¡Ya me acaban de dar! ¡Estos traviesos! ¡Me acaban de dar estos traviesos! ¡Lo bueno es que el Goliath me ha ayudado muchísimo a vencer esta batalla! ¡Muere, rata! ¡Muere, rata! ¡Rata horrible! ¡Uh! ¡Casi le doy, eh! ¡Uh! ¡Dios! ¡La batalla está siendo muy difícil, eh! ¡Y al sacar esta espada! ¡Eso es! ¡Pínchate en el cactus, hombre! ¡Eso es! ¡Pínchate en el cactus, hombre! ¡Voy a sacar mi arco! ¡Antes de nada! ¡Uy! ¡Casi le doy a la bruja, eh! ¡Casi le doy! ¡Mira! ¡Está ya asomada! ¡Se está asomando, eh! ¡Oye, rata! ¡Cómo te atreves! ¡Uh! ¡Me ha visto, eh! ¡Hala! ¡Se ha tirado la poción de debilidad! ¡Uh! ¡Los demás están ahí, eh! ¡Menos mal que tengo este tótem! ¡Menos mal que tengo un tótem! ¡Dios! ¡La que he sufrido, eh! ¡Voy a darles desde aquí arriba! ¡Y así me resulta más fácil! ¡Así venzo a los enemigos más fácil! ¡Uh! ¡Aquí viene uno, eh! ¡Muere, rata sucia! ¡No, no! ¡Señor! ¡Relájese! ¡Relájese! ¡No! ¡Aléjate, rata sucia! ¡Eso es! ¡Vencio, verdad, rata! ¡Uy! ¡Aquí está el invocador, eh! ¡Está paseando por todos lados! ¡Ahora viene para acá! ¡Viene para acá la rata! ¡Dios, es que es súper veloz y no le puedo dar! ¡Es súper veloz y no le doy! ¡Ahí está! ¡Le hemos dado! ¡No me lo puedo creer! ¡Tenemos otro totem! ¡Pues última invasión, señores! ¡Última invasión! ¡Y esta va a ser la más difícil! ¡Se escucha bastante cerca! ¡Ahí están! ¡Genial! ¡Van para allá! ¡Van para allá las ratas! Voy a esperar hasta que se alejen Y voy a darles desde aquí ¿Qué les parece? Voy a darles desde lo más alto Para eso necesito bloques Voy a necesitar bloques Un momento Creo que tengo bloques suficientes Voy a quitar esta hoja Que estorba mucho ¡Y perfecto! Desde aquí les puedo dar, ¿eh? Desde aquí tengo una buena puntería ¡Hop! ¡Ahí está! ¡Estamos en la cima! ¡Genial! Estamos en la cima Y desde aquí les podemos dar No puede ser El toro me ha visto Me ha visto el toro, ¿eh? ¡Uh! ¡Ahora vienen todos a por mí, eh! ¡Muere, bata sucia! ¡Uh! Es que es muy difícil darle Es muy difícil darle A ver, que venga para acá, bata Ven para acá, miserable ¡Eh! ¡Órale! ¡Órale! ¡Uh! Dios, es bastante difícil Darles desde aquí Es muy difícil A ver, voy a quitar este bloque Y voy a darles desde aquí Y así tengo una buena ventaja ¡Vale! ¡Ha caído uno! ¡Genial! ¡Ha caído uno! ¡Muere, miserable! ¡Me voy a quedar sin flechas, eh! ¡Me estoy quedando sin flechas! ¡Órale! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Así puedo ver con el tal experiencia! ¡Tú fíjate! ¡Ven para acá, miserable! ¡Vale! ¡Cada vez van quedando menos! ¡Genial! ¡Cada vez van quedando menos! ¡Uh! ¡No puede ser! ¡Me ha visto el toro! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Manzana, manzana, manzana! ¡No, no puede ser! Bueno, creo que tenemos más ventaja, eh. Podemos seguir con el combate. Podemos seguir este combate. ¡Mira, aquí están mis cosas! ¡Es que es demasiado difícil darles! ¡Es muy difícil darles! ¡Me voy a poner la armadura! ¡A ver, ¿dónde están las botas? ¡Creo que las botas se han quedado arriba! ¡Las botas creo que se han quedado arriba! ¡Sí, creo que se han quedado arriba! ¡Sí, creo que se han quedado arriba! ¡Lo sabía! ¡Oye, ¿y mi arco? ¿Dónde está mi arco? ¿Y mi arco? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi arco? Me voy a pillar uno y ya está Ahora sí Vamos a empezar con este combate Estamos aquí otra vez Supongo Mira el toro se ha... No, 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 no Perigro, peligro, peligro, peligro Torito, torito Relájate señor Relájate Relájese señor Torito Relájese por favor Quiero tu alma Porque quiero tu alma Es una canción bastante rara pero Me la he inventado No es una canción real Ahí está Matamos al torito Así le llamo Vale, quedan esos de allá Así que hay que tener mucho cuidado Y aparte la armadura se me está a punto de gastar La armadura se me está rompiendo Así que hay que tener mucho cuidado Mucho cuidado con lo que hacemos Mira aquí viene otro Voy a matar a la bruja Antes de nada Uy, casi la doy eh Pero es que es muy bien el darle Porque no se para de mover No me digas Se ha metido ahí Ah mira Ya me ha visto Genial Me ha visto Ahí está Hemos eliminado a la bruja Y ahora no puede curar a los demás Y ahora la bruja no puede curarlos Uff, tengo que bajar sí o sí Es que desde esta altura No puedo darles Así que tengo que bajar sí o sí Voy a poner esta escadera aquí Y hop Ahí está Me voy a ir preparando los materiales Ahí está Y vamos a ir a por esos cobardes A ver si los podemos vencer Claro Y bastante experiencia han soltado Mira aquí estaba mi otro arco No lo sabía Aquí estaba mi otro arco Desde aquí tengo un buen ángulo Muere rata sucia Muere Ahí está Ha caído uno Genial Ha caído un rey ¿Qué pasa? Ya no podéis hacer nada Qué mala suerte No, no, no Vienen a por mí, eh Vienen a por mí las ratas No, no, no Es que ese señor Contigo no quiero pelear Porque es bastante peligroso Eres bastante peligroso Contigo no quiero pelear Porque eres bastante peligroso Ahí está Vale, quedan dos asaltantes Genial Quedan dos Falta este, cobarde Es que es súper veloz No le puedo dar Que no le puedo dar Vale, me he venido aquí ¿Cómo? No, no, no Aléjese 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 de mí Necesito manzana dorada, eh Voy a pillar las manzanas Por seguridad No matarlos sí o sí Pillo la espada Y mi otra espada ¿Por qué no? Mira los angelitos Qué felices son Uy, 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 uy Son tres, eh Son tres Muchísimo cuidado Bueno, si puedo Dispararles No sé pa' qué Tengo miedo Si puedo dispararles No sé pa' qué Tengo miedo No, no, no Aléjese de mí Aléjese de mí Data Uh Dios, cuatro corazones, eh Casi me mata Casi me he dado un buen tirón Mirale, ahí está Ahí está Ahí está el cobarde No, no, no Un corazón Necesito 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 comer, eh Necesito comer Dios Casi me mata No me lo creo Casi me mata Uf 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 Creo que voy a Voy a matarlos desde aquí Creo que voy a matarlos desde aquí Es una buena puntería No, no creo que sea buena puntería Comer, 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 comer Ahí está Hop, 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 hop Vale, está ahí Está ahí el cobarde No voy a permitir Que tienes más angelitos O bueno, más bien un ejército Porque Encajaría En serio ¿Os habéis quedado ahí? Me voy a dejar un poco Para que el invocador No me detente Ahí está Derrotado Genial Vencido, ¿verdad, rata? Voy a bajar Voy a bajar Para ir a por el tótem Tótem, tótem Ahí está Tenemos el tótem Genial Bueno, aunque tengo tres Eso sí Mira, aquí está el otro El otro tótem Uh, uh, que viene, que viene, que viene Que viene este tipo, eh Viene muy cabreado Voy a hacer la técnica de los cactus Para que se pinche A ver, niño A ver, niño Ven para acá Eh, muere, rata Pero cómo no se pincha Ahí está Vamos, muere Estás a punto de morirte ¡Hala! Justo, justo me muero cuando termina la invasión Justo gano la invasión cuando me matan No me lo puedo creer Justo me muero cuando gano la invasión Mira, aquí están mis cosas A ver, ¿quién me ha disparado? Pero, ¿quién me ha disparado? Es imposible que haya un esqueleto aquí Si no hay nada No hay nada aquí Es imposible Es imposible que haya un esqueleto ¿Dónde está la rata sucia? ¿What? Pero, ¿pero cómo me ha podido matar un esqueleto? Si ahí no había nada ¿Cómo me ha podido matar un esqueleto? Bueno, no sé Pero al menos hemos ganado la invasión Pero El joven se ha sacrificado por nosotros Pero bueno Le hemos demostrado que podíamos ganar la invasión Así que Espero que os haya encantado este video random Que la verdad lo digo así porque es un reto Y espero que os haya gustado Bueno, adiós